Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Rebiendo el Rubén Estamos con Digital Comparsity Monitor en un SUB25 Y hoy vamos a hablar de los POTS de cañón externos Recordad que teníamos el cañón ahí en el centro de 30 milímetros Que llaman cañón interno Y luego estos POTS que veis aquí, estos grandes gordos con cañones Esos son de 20 milímetros Y bueno, pues también tenemos bastante munición ahí, ¿no? Veis que podemos cargar un máximo de 4 Igual, la misma representación en todo Como siempre, damos al número 7 Para entrar en aire suelo Y aquí le damos a la C Pero ahora mismo tengo el cañón interno seleccionado ¿Vale? Para seleccionar los cañones externos Tengo que usar Control Espacio Control Izquierdo Espacio Y fijaos aquí lo que pasa Control Espacio una vez ¡Ping! Se ilumina esta luz verde Y bueno, aquí algo que mola de estos cañones Es que podemos, como veis Bajar Y subir Donde está mirando el cañón ¿Vale? En el GDAS Display, como siempre, tenemos a la izquierda la DLZ Entonces, si yo bajo el cañón Fijaros que la DLZ también baja Y ahí ya me dice que sí Que estoy utilizado a lanzar Porque estoy en rango Pero claro, fijaos en la PIPER Siempre apuntamos con la PIPER No se menea porque estoy volando muy alto ¿Vale? Entonces, esto de bajar los cañones Aunque mola ¿Vale? Mola mucho poder bajarlo Yo creo que siempre voy a disparar de frente ¿Vale? Ahora mismo, que estoy en este modo Solo voy a disparar con dos cañones ¿Vale? Aquí tenemos el de un cuarto de la munición total De los cuatro POTS ¿Vale? No es de los POTS seleccionados Entonces ahora solo dispararía con los dos cañones internos Si quiero disparar con los cuatro a la vez También puedo Si quiero disparar con los dos externos No puedo ¿Vale? Solo se puede usar los dos internos Hasta que se gasten Y después los cuatro Pero como los internos están gastados Solo dispararía los externos ¿Vale? Entonces sería la manera de usar Más armamentos O sea, tener más pasadas En vez de disparar una vez con cuatro cañones Y gastar un montón de balas Que también vas a hacer más daño Bueno, puedes gestionar para tener Muchas más pasadas Depende de tu misión Entonces, bueno Vamos a hacer unas pruebas Para que lo veáis Ahora mismo ¿Ves? Han disparado los externos Ahí Si hago el control espacio Disparan todos Control espacio Todos Pero aquí en este modo Vale, en este modo Que es que es En el modo salvo No puedes mover los cañones ¿Cómo se mueven los cañones? Fijaos ahí Esas explosiones que ven Son las balas que se autodetonan ¿Vale? Para mover los cañones Es igual que El target side Que ya hemos visto alguna vez Bueno, pues El target side Increase Decrease Aumentar Disminuir Control Derecho Barra Corchete izquierdo O corchete derecha Pues para aumentar O disminuir la altura ¿Vale? Ya os digo que en este modo Ahora solo dispararíamos con Mirando al frente No se puede mover Y otra vez Control espacio Que es el modo por defecto Esto sería el cañón Normal Como veis ahí ¿Vale? Control espacio Veis que esta se mueve a un lado Dos, tres Y ahí ya está Y vuelve al cañón normal ¿Vale? Bueno, pues simplemente Por diversión Vamos a disparar Nuestros objetivos Que están aquí ya Esperándonos Para ser eliminados Y bueno Ya os digo Que esto es divertido Porque bueno Ves lo que ocurre Ahí Al igual que el cañón normal Si dejas el cañón pulsado Pues lo que ocurre Es que llega hasta su límite Ese de No es una ráfaga Recordad que es una ráfaga Pero para que no nos dejéis el cañón pulsado Y gastéis todo el cañón Ahí Pues os deja un límite ¿No? Hace Y se para Aunque dejéis el gatillo pulsado Entonces una manera de atacar Es Dándole muchas veces Y bueno Pues ya Cañón 20 milímetros ¿Vale? Pues para armamento Para algo más ligero O sea Tanques con esto No vais a destruir ¿Vale? Esto es para vehículos normales ¿Vale? Coches Con blindaje ligero Personal ¿Vale? Pero bueno No es para destruir tanques Para destruir tanques Pues tenemos Mipsiles Tenemos Mavericks Tenemos Cosas Tenemos Cosas Bueno Y simplemente Por gastar el cañón Recordaros Que es igual Que el cañón interno Ahora tengo Un medio del cañón total ¿Vale? Y bueno Pues vamos a hacer Vamos a gastarlo ¿Vale? Yo hago Control espacio Control espacio Otra vez Aquí tengo Un cuarto Este es el cañón normal ¿Vale? Este es ahí Igual Hago otro cañón Este son Solo dos cañones Aún Veis que son los Externos Y aquí Ahora están todos ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a gastar Un poquito más de externo Vale Ahí por ejemplo Y ahora voy a coger Y voy a gastar todos ¿Vale? Se atan Vale Bueno Vamos a Para que lo veáis Ahí Ya tengo seleccionados Los cañones Y bueno Pues voy a bajar Un poquito esto Para que quede bonito Nada más Vale Ahí Y bueno Lo gasto ¿Veis? Ya se me gastó Los externos Y ahí ya se me ha gastado Pues todo Y bueno Muy bonito Para atacar al suelo Pero no sé yo Cómo estoy atacando A ese suelo ¿Sabes? O sea No puedo saber nada No puedo saber nada Así que bueno Mucho entrenamiento Para saber usar esto Así que simplemente Cañón normal Lo ponemos en este modo Que está la luz apagada Que está esto De lo máximo abajo Y tenemos los cuatro cañones Perdón Ahora no Porque ya se nos ha gastado Se nos ha gastado Los exteriores Así que nos pasa al central Es muy listo ¿Vale? Muy listo En ese modo En el otro Aquí ¿Veis? Por ejemplo Los otros modos No me deja el cañón central Pero en el último modo En el que no nos deja bajar Si nos deja central ¿Vale? ¿Qué sería? Yo entiendo que este modo Seguramente fuera todos los cañones Pero Debe haber algún bug O no está muy bien implementado Porque tienen de lógica Que puedas disparar Los cinco cañones a la vez ¿Vale? Entonces Yo creo que ese modo Sería los cinco Pero hay algún fallo de código Que hasta que no se ha gastado Los exteriores No te deja permitir el de morro Pero bueno 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 No sabemos Así que nada chicos Espero que hayáis aprendido algo Como siempre Suscribiros Dele a like Sé felices No estéis en perdida Y aquí también hay que soltar Vengalas Que estamos muy cerca del objetivo Y nos pueden atacar Así que Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribirte Dime un like Y revisar mis otros vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!